Y por primera vez en mucho tiempo, General Laceras tuvo dos representantes en la prueba de 110 metros con vallas. En este caso, compartimos lo que ocurrió con Augusto Ábalos, de categoría sub-16 masculino, que desde las 10 menos 5 de la mañana participó de la segunda serie, junto a Campana, San Miguel, Coronel Pringles, Lomas de Zamora, Junín, Bahía Blanca y Deró. El competidor herense terminó en la séptima colocación de su serie, lamentablemente sin la posibilidad de clasificarse a la final, pero con él también tuvimos la posibilidad de dialogar. Fue un poco jodido porque son buenos chicos. Estaba hablando recién en la salida con uno, me dijo que hizo tres años seguidos, así que estaba como medio yo el primer año que vengo. Y hice lo que pude y nada, correr así con estos chicos está muy bueno y espero pasar la próxima vez. Ahí está, es la segunda vez, ya había corrido en una como esta, pero en otro distrito. Y nada, está muy bueno. Bueno, ¿cómo la estás pasando? ¿La primera vez acá en Mar del Plata? No, yo ya había pasado con rugby, primera vez con atletismo. ¿Cómo la estás pasando? Bien, bien, siempre cuando vengo está muy bueno acá, todo, y los profesores que te tratan bien, y los compañeros, y pasarla bien. ¡Suscríbete al canal!